Bueno, la reina Isabel era como cualquier persona, tenía sus detalles graciosos y sus manías y sus anécdotas. A mí me encantaría que nos contaras alguna de estas anécdotas graciosas de la reina Isabel. Bueno, gracioso para ella no, pero sí gracioso desde el punto de vista efectivamente de entender mejor al personaje, a la persona. Además, yo creo que es el más conocido de todos y por eso lo traigo aquí y es que a la reina el ajo, ese condimento no le gustaba, lo detestaba absolutamente. Pero todos conocemos que el ajo tiene muy buenas propiedades, entre otras cosas es una especie de antibiótico. Y los médicos, cuando estaba fundamentalmente al inicio de lo que fue luego su larga enfermedad, aconsejaron que todas las comidas que se le prepararan a la reina, en lo posible, pues fueran condimentadas con ajo. Claro, eso generó un problema porque la reina cada vez que le traían un plato con ajo, bueno, montaba en cólera y esto, en fin, esto no lo quiero, que se lo lleven tal cual, pues con ese carácter que tenía ella. Y entonces, ¿qué hacían los cocineros? Pues camuflárselo, camuflárselo con otros condimentos. Entonces, en un momento en concreto le llevan un plato en el que solamente se ve perejil, entre otras cosas, y el ajo pues está camuflado, digamos que está. Y entonces, cuando ella prueba el alimento, se queda así, dice, vaya, venía el villano vestido de verde. ¿Vale? O sea, notó que había ajo, vio que era el perejil y entonces venía el villano vestido de verde, ¿no? Y hoy en día, esa frase, esa expresión se utiliza precisamente cuando quieres comentar que alguien que te quiere molestar o que te quiere dañar o en fin, lo que sea, ¿no? Dicen lo de, venía el villano o viene el villano vestido de verde, ¿no? Viene camuflado, digamos, ¿no? Se camufla de tarde. Entonces, bueno, pues esta anécdota, la verdad, que no deja de ser divertida. Yo creo que además muestra una parte de la personalidad, ¿no? De la reina como persona y como humana. Luego, pues algo también relevante en ella, bueno, era una persona muy pudorosa y que no le gustaba además mostrar su sufrimiento, si tenía dolor, ¿no? Públicamente. O sea, es decir, por ejemplo, sus partos fueron casi partos silenciosos. O sea, en ningún momento gritó, se quejó. Era una persona muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, todo lo que ella hacía, si tenía que llorar, lo hacía en soledad. Públicamente ella tenía que mostrar esa presencia, ¿no? Majestuosa, digamos. O sea, no quería mostrar debilidad nunca ante, bueno, pues ante cualquier persona que la rodeara, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si eso es bueno o malo, pero en cualquier caso es como era ella, ¿no? Y yo creo que, bueno, llevo a España lo más grande que ha podido llevar, la historia universal, ¿no? Precisamente a tener esa personalidad tan de rigor y tan maravillosa. ¡Gracias!